Bueno, ya estamos en la sala de recuperación. Como pueden ver, ya está bien, se está despertando de lo más bien. No está muy incómoda, que eso es importante. El procedimiento fue excelente. No hubo ningún problema. Y así empezamos todas las mañanas aquí, lavando las cosas, el desayuno, porque como yo no puedo hacer peso todavía, entonces, ¿verdad mi vida? Entonces él coge su preciado tiempo y él viene, lava las cositas, me ayuda. Así mismo yo me pongo a cocinar y él es el que me carga el agüita para los calderitos, los friega, hace el mayor peso, porque como veis, yo no puedo hacer nada, casi nada todavía, pero para 14 días operada ya estoy ya bailando ninguna pata como aquel quien dice. Ya de verdad, lo último que sí, lo que más me preocupaba era mi recuperación, que como ya lo había dicho anteriormente, hice un pacto con mi esposo, donde si no lo ven por las redes, lo ven desaparecido, no se preocupen que está cuidando a los niños, pero como ustedes saben, hay unos chiquiticos que tiene que cuidar y quién mejor que su papá para encargarse de él. Dime cuántas veces yo te digo eso. Dime qué se siente hacer las cosas que mamá hace. Dime cuántas veces yo te he dicho esa frase que te acabas de decir. Unas cuantas. Perdón. Ya me prometieron que después de cuidar a los niños y todo, va a ser un show conmigo, todo va a estar mejor en la casa, la actitud de ella va a ser mejor porque se va a sentir más cómoda con su cuerpo y estoy muy seguro de eso. No hemos cambiado en nada. El punto es, no me desvíes la conversación, que siempre la llevas a tu conveniencia. ¿Cuándo vamos a salir a estrenar el cuerpo? Bueno, yo sinceramente donde quiero salir a estrenar mi cuerpo es a la playa, en bikini. Te salvaste que tú paraste en el verano. Ya, ahora sí, ready para el verano. A ponerme mi bikini, a lucir el cuerpazo. Pero eso también, la faja ayuda y es de verdad espectacular porque imagínate tú acostarte o hacer reposo sin faja. No se puede. La sensibilidad que tienes en la piel no te deja, tienes que ponerte la faja obligatoriamente. Pero el masaje. Esto tuya es el masaje inflamada, que nada más porque uno se inflama muchísimo. El líquido que se retiene, eso hay que sacarlo y de la única manera que hay que sacarlo es con el masaje. Vamos a un masaje y a ver con más detalle. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Voy a hacerte un masajista, ya nos hemos visto. Y entonces ahora vamos a comenzar a quitarte la ropita. El masaje se le va a dar de pie porque tiene los celos hechos. El masaje, mira Lidia, completa toda la inflamación que cuando me levanto. Que uno de por sí, sin haberse operado, uno de por sí se levanta inflamado todas las mañanas. Imagínate después de una liposucción. Así que, pues nada, seguimos aquí dando los masajes. Nos veremos mañana, pasado, pasado, pasado. Ya los extrañaba. Los extrañé muchísimo en ese rato que estuve dormida dentro del salón. Nos vemos en el próximo encuentro. El acuerdo era ir a la playa. Yo le dije que ok. Pero después los resultados, no sé si se ve el lugar ideal. Es más, vamos, 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 que hay mucha sombra mirando. Vamos, vamos, vamos.